Buenas noches. Listo, nos encontramos con Iván que participó en esta gran maretón de los 10 kilómetros. ¿Cuál fue tu experiencia, Iván? Bueno, la verdad es una experiencia engrandecedora, ¿no? Es algo muy bonito, es algo que lo llena a uno. Y más, por poder participar con mi hermanito, ¿sí? Digamos, mi hermanito, él está en todo lo que yo hago, en todas las actividades, siempre está con nosotros, siempre está. Y es muy bonito, es una experiencia muy chévere, porque él lo hace feliz, él está feliz y eso es lo importante para mí, o sea, él es quien me motiva, él es quien me motiva a mí. Fue una carrera muy dura, fueron 10 kilómetros, yo traté de alcanzarte y fue casi imposible, pero bueno, aquí estamos. ¿Por qué el acompañamiento con el niño? Bueno, la verdad, pues como te comentaba mi hermanito, siempre he estado presente en todo lo que hago en mi vida, siempre estaba, lo influimos en todo, entonces, pues hace años nosotros corrimos, empezamos con el deporte extremo, luego empezamos a correr hace como un año, en la primera carrera, corrimos con mi coche normal, empezamos a evolucionar, le construí este coche, y empezamos a correr, a correr, a correr, y no, o sea, siempre mi motivación es él, porque, o sea, a veces yo estoy cansado, en serio, yo a veces ya, hay kilómetros que me siento súper cansado, y él es como quien levanta las manos, él se pone feliz, y verlo a él así es lo que me hace correr a mí. ¿Crees tú que esto es una verdadera inclusión, traerlo a él a todo esto? Claro, o sea, esa es la vida, o sea, si debe ser con ellos, o sea, incluirlos en todo, absolutamente en todo, sacarlos, porque ellos no son enfermos, ellos, o sea, no son tampoco animales, o qué sé yo, o sea, ellos son humanos, y necesitan siempre, o sea, con cualquier persona, salir, tener contacto con ellos. Considero yo que también, aparte de estar, pues, incluido, le hace, es muy importante como para la terapia también, ¿no?, para el niño. Sí, la verdad, le ayuda muchísimo, aunque no creo, muchas personas no creen, pero, pero la verdad, él hace mucha fuerza, tiene que hacer mucha fuerza, porque, de hecho, yo lo tomo de la mano y lo avalo, entonces, él a veces llega muy cansado, en la media maratón del año pasado, él llegó sudando, llegó súper cansado, él hace muchos esfuerzos, y eso lo ayuda mucho a él, y psicológicamente también. Y debe estar muy feliz Nicole, ¿no? Sí, está un poco cansado, llegó súper cansado, pero sí, feliz. Muchísimas gracias. Bueno.